Un siniestro se produjo en horas de la madrugada de este martes en las inmediaciones del mercado central de Chinandega. Las pérdidas fueron totales en la surtidora Charo, una tienda que ofrecía artículos para bebé, electrodomésticos, entre otros. Las trabajadoras de la tienda fueron alertadas de lo ocurrido, entre ellas Mercedes Briseño, y se trasladó al lugar. Las llamas fueron sofocadas dos horas después, pero el recalentamiento del lugar activaba focos de calor. Así lo explicó el comandante de Bomberos Federados de Chinandega, José Onel Catín. Las llamas se propagaron a una tienda de celulares y a las oficinas de una casa de empeño. Las pérdidas materiales ascienden a millones de córdobas, mientras se prevé que las instalaciones quemadas se desplomen en las próximas horas. Sí, ya estaba bien fuerte, y inició aquí en la esquina, en la distribuidora. Luego se propagó a una financiera que está ahí, está crédito, algo así, y luego, pues, de ahí ya no pasó. La preocupación alcanzó a vendedores y dueños de tramos en el mercado, quienes reconocen el peligro de que un incendio de grandes proporciones ocurra en este centro de compras, donde debido al desorden no hay ingreso para camiones, apagafuegos, ni acceso a hidrantes. Pues logramos de que ni tan siquiera una chispa saltara, porque si salta una chispa para el mercado, recordemos que hay plástico. Eso hubiera sido un infierno, gracias a Dios se controló, y el mercado sigue, y sabemos que es un peligro latente. No se hace un chumabuelo.